¿Qué es el Consejero de Trabajo? Estas instituciones para todo lo que se haga que vaya en el mismo sentido, en la misma dirección o por lo menos que se rentabilicen los esfuerzos que hacen las instituciones y las personas, esfuerzos económicos y esfuerzos humanos. Eso es lo que pretendemos y esta reunión que hemos mantenido con el Pleno de la Cámara ha sido reveladora y clarificadora en cuanto a que la Junta de Andalucía conozca cuál es nuestro método de trabajo y por qué algún que otro proyecto pionero se ha pedido desde la Consejería de Educación, como es el de Emprendimiento, que iniciamos aquí en el 2008, para extenderlo porque es una buena idea. Y una buena idea es que simplemente juntarse todo el mundo a trabajar en el mismo sentido, no hay que irse ni a Ofo, ni a Kepri, ni a ningún sitio, simplemente hacer y materializar todo lo que decimos todos con nuestra boquita y que luego pues no hacemos normalmente. Pero en este caso aquí sí lo queremos hacer, ¿no? Todas las instituciones en armonía. Como decía anteriormente el consejero explicaba que hace un año empezamos o se tomó esta decisión, una decisión que probablemente había que haberse tomado mucho antes, tomar cartas en el asunto, saltar, algo que estaba decrépita, como todos sabemos, como él mismo ha dicho, había mil ciento y pico, pero como si estuvieran trabajando cuatrocientos, es neto, y bueno, había que tomar una determinación, una determinación que interrumpiera ese proceso de deterioro, de degeneración que ya arrastrábamos de hacía años, que no tenía unas soluciones, y menos más que estuvo ahí la Junta de Andalucía para aguantar todos esos años, porque si no yo no sé qué hubiera pasado en Linares, y lo que sí estaba claro es que había que emprender un nuevo proceso de regeneración sin traumas, para las personas, sin traumas para la propia ciudad, para darle, involucionar esa situación, para darle las vueltas y regenerar. Claro, teníamos tres aspectos. Primero, las personas, los trabajadores. Una situación tan compleja porque además todos los trabajadores no estaban en la misma situación. Estaba el grupo A, el grupo B, el grupo C, y se les puede sacar más tendencias y se tiene, ¿no? Por otro lado, estaba, dentro de esos trabajadores, uno que se podía prejubilar, lo difícil que ahora es en este momento, ¿no? Y aunque alguien pueda decir que se han privilegiado o no, pero son nuestros, de Linares, y son de aquí y venía de atrás esto, ¿eh? Es que nadie, por mera envidia, o porque él no tenga esa suerte, y es verdad que es un privilegio lo que están teniendo, y más a esta altura, lo valore esto de manera negativa, porque son personas linaresas, los vecinos nuestros, que van a seguir teniendo su poder adquisitivo casi íntegro y su familia. O sea que eso no es paro ni es nada de eso. ¿Cuál es la otra parte? Por eso lo valoramos positivamente, salvo quien lo valore desde la perspectiva negativa porque dice, yo no he tenido esa suerte, yo no he tenido esa posibilidad. Lo puedo entender desde la perspectiva humana. Desde la perspectiva comunitaria lo que tenemos es que alegrarnos todos. que tenga sentido común, entiendo, de todo atrás, ¿no? Luego, como digo, había otra serie de personas que no tenían la edad ni la situación laboral que tenían este colectivo A, pero que tienen que seguir trabajando allí, y que tienen que tener una actividad a la que desarrollarse allí. Esa era la otra parte, que era también de una dimensión y de una relevancia fundamental, que la gente que tuviese que quedarse, que no se perjudila, que pudiese mantener su trabajo. Por otro lado, lógicamente, seguro que en otras condiciones, porque desde que se está hablando de esto, hasta en un momento, en el mercado laboral, la situación laboral, como todos sabemos, se ha deteriorado bastante. Y con la última legislación laboral, con las últimas medidas del gobierno actual, como que está cambiando el panorama bastante, ¿no? Está claro, ¿no? La peor para el trabajador, con seguridad, ¿no? En el sentido de lo que es la remuneración, estabilidad y de atrás, ¿no? No voy a entrar a valorar eso, porque cada cual puede hacer una apreciación de eso, de la necesidad, como estamos hablando de nosotros, de lo que es el Santana. Lógicamente, no van a tener los mismos ofrecimientos económicos de los que se disponían o los que disfrutaban antaño. Eso es así, pero ha cambiado la propia situación. No porque la Junta no le ofrezca, o porque si esto fuese malo, pues no estaría pidiendo al consejero esta medida o el plan para lo que es la distinta Santana. Fuesen malas o fuese negativas o no fuese satisfactorias, que seguro que para todo el mundo no es lo mismo, no estaría pidiendo al consejero a otras empresas la misma solución que para Santana. Que en más de una situación comprometida se ha visto por esa situación, ¿eh? En otras provincias y en otros lugares de esta comunidad autónoma, que no voy a mencionar, situaciones también muy conflictivas, que también tienen que resolver y que además no será esto tan malo cuando tienen estas soluciones, ¿no? Que se están dando a la pandemia. O alcaldes de municipios cercanos y de otros municipios no tan cercanos que piden las mismas medidas que Linares está teniendo, y eso es algo que estamos viendo todos los días. Por lo tanto, no será tan malo. Y está claro que cada cual lo valorará en virtud de su situación, más positivamente o menos. Pero lo que está claro es que a nosotros nos satisface más o menos, pero lo que está claro es que desde fuera sí se aprecia con... Sí se aprecia, es que vamos a apreciar las cosas que tenemos que apreciar por un esfuerzo que se está haciendo en un momento muy duro, el más duro que hemos conocido todos y todas, o sea, instituciones individual, colectivamente, institucionalmente, y en todos los sentidos, y que precisamente se están tomando una serie de... por lo menos aquí está ocurriendo algo. Eso unido al carácter emprendedor nuestro, en nuestra tierra, a la nueva metodología de trabajo que estamos desarrollando, eso es lo que nos tiene que dar el ánimo para el futuro. Si no, podemos tirar cohetes. Pero tenemos que mantener esa ilusión y el trabajo, ponernos a trabajar todos en el mismo sentido. Esto no lo soluciona una persona sola. Y además, quien trate de solucionarlo por sí mismo, ni va a poder, y seguro que se equivoca en la metodología del método. Por lo tanto, eso es lo que pretendemos, eso es lo que queríamos pedirle al consejero. Yo quiero, por supuesto, siempre estaré insatisfecho, porque si es que la situación es muy dura y las medidas que contrapesan esto, bueno, luego miro fuera y digo, yo creo que lo demás no tiene ninguno. Entonces, y esas son las reflexiones sinceras, sinceras, por naturalidad, de los que nos preocupamos por lo que está ocurriendo. Y no por siglas políticas, ni no siglas políticas, ni conflictos políticos, ni historias de esas. Eso es lo que tenemos que hacer, los que tenemos las tareas, las obligaciones de hacer. Eso es, yo me estoy encontrando, que además, precisamente nos fuimos a ocupar su casa la semana pasada y nos encerramos allí, que más que un encierro fue una reunión permanente, 24 horas. Pero, pero, por cerrar a tal cabo, por cerrar un proceso que es sumamente difícil por lo heterogéneo del perfil humano, el perfil precisamente de los trabajadores, de la diversidad de empresas en distintas situaciones, la normativa, la orden que hay que aplicar, trabajar entre varias consejerías con la dificultad que eso entraña, obviamente, y mantener y tener la financiación para todo eso. Por eso, aun lo mal que estamos todos, la situación, que no precisamente podemos estar ni mucho menos tranquilos, ni mucho menos contentos, pero agradezco que la Junta, en esta situación, esté dando el 2 de 8. Que está aquí el consejero, desbloqueando en su momento, como ha estado la semana pasada, a determinar el proceso de todo esto, de todos estos acuerdos que hay tomados, que no son fáciles de cumplir, que no son fáciles. Ni por una parte ni por otra, va a ser muy difícil también que las criaturas que ahora les ofrecen un puesto de trabajo, en el que cobran por la mitad de lo que cobraban, como que se les cae el alma al suelo. Sí, yo lo comparto y lo entiendo, pero es que en otro sentido es que no se está ofreciendo ni eso. Y esa es la realidad. Si es que con los pies en el suelo vamos a ser capaces de enfocar el futuro, porque precisamente el programa es ese, Linares Futuro, porque es lo que más nos preocupa. La situación de los trabajadores se resolverá y se va a resolver de determinados colectivos y demás. Pero los que quedan ahí. Y el futuro de Linares es el que a nosotros nos preocupa. A esta Cámara de Comercio, a este Ayuntamiento, por supuesto, y a todos los representantes de las instituciones aquí. Y luego no, para ese 73.000. criaturas que somos vecinos de derechos. Gracias. 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 Gracias.